Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Como tantas otras veces aquí en Expo Activa Nacional, estamos con Luisa Berastegui en el stand de Mari. Y respaldo asegurado, como dice el eslogan que ustedes también están viendo en las tandas de Charrúa TV desde hace tantos años. Y bueno, una Expo Activa más en un escenario particularísimo que por suerte va a empezar a cambiar lentamente con estas aguitas por acá y por allá que vienen apareciendo. Bueno, buenos días, Jorge. Sin dudas que sí. Una Expo Activa diferente, muy especial, por diferentes motivos. Porque es la primera que realiza la Asociación Rural de Soriano después de cumplir su sueño y hacerla en el predio propio. Y nos encontramos, a pesar de lo que vos decís, Jorge, como pintaste la realidad, de la peripecia que ha pasado y está pasando el productor agropecuario por esta sequía, sin lugar a dudas, poquito a poquito está empezando a revertirse la situación. Hay lugares que ha tocado, hay lugares que nos ha tocado menos, pero ya se va a empezar a regularizar. Y sin lugar a dudas, ver y encontrarnos con una muestra más grande, mejor armada y en un previo propio, lo cual nos va a permitir a futuro, a los expositores, hasta armar algún lugar fijo en el stand, porque la particularidad es que esto vino para quedarse toda la vida. Y por otro lado, son los 60 años de Mari, lo cual para nosotros es una muestra diferente también. De los equipos hoy no quiero hablar. Tampoco de esos 60 años porque la gente lo conoce, la trayectoria, los servicios post-venta, la permanente evolución tecnológica, además incorporando siempre cosas más modernas. Yo quiero hablar para el futuro. Mari está agrandando su local, la fábrica está agrandándose porque la demanda es mucho más grande que la producción, por lo tanto, de eso hay que hablar. Yo he dicho en algunas oportunidades una frase que no es mía, sino que la dijo un integrante del gobierno hace pocos días. En el país y en el agro hay que mirar con luces largas, y Mari lo está haciendo. Sin duda que sí, Jorge. Esa frase de los otros días que se popularizó, yo creo que es lo más acertado y lo más fiel a la realidad cuando miramos el futuro. A ver, hay algo muy claro, Jorge, que tú y tu equipo lo tienen bien claro. O sea, el mundo cada vez precisa más alimentos, Uruguay los produce, y el productor uruguayo lo que sabe es trabajar. Y cuando ve una luz en el horizonte, invierte. Y a la prueba tenemos una sequía, la más grande quizás de los últimos 50 años, y vos ves el dinamismo del productor que está mirando a futuro, porque esto no hay que mirarlo ni ahora ni cuatro meses, como tú bien decís, y como lo dijo este integrante del gobierno, hay que mirarlo con luces largas. Nosotros el 2021 fue un año récord para Mari, y el 2022 superamos en más de un 30% la demanda el 2021, lo cual la demanda nos superó ampliamente a la oferta. Y bueno, de los problemas no hay que preocuparse, sino ocuparse. Nosotros arrancamos con Gustavo ya en el año pasado, ocuparnos del tema, y bueno, vamos a estar terminando la ampliación de la planta, adiós mediante ahora antes de fines de marzo, lo cual nos va a permitir poco a poco ir sacando ese cuello de botella y ese atraso en la demanda que tenemos. En algún producto estamos con entrega en septiembre, gracias a Dios, pero uno quiere tener al productor satisfecho, y ese productor que es cliente de toda la vida, cuando viene en una situación como esta de emergencia, porque necesita alimentar el ganado, uno quiere estar codo a codo. Y bueno, en base a eso, con esta ampliación de la planta, con la incorporación de nueva tecnología también que viene de la mano, esperemos, no tengo lugar a duda, que a partir de octubre, noviembre, no solo vamos a estar al día con la demanda, sino, Jorge, nuevamente vamos a poder estar con un pequeño esto de, no sé si de los 65 productos que actualmente fabricamos, pero al menos de los más vendidos. Y también incorporando mano de obra local, Santa Catalina, iluminada por esa luz larga de Mari, para incorporar precisamente una mejor calidad de vida para sus funcionarios y también para un pueblito, dicho con cariño y no menospreciándolo, que se lo merece. Bueno, sin duda que sí, esto nos va a permitir, gracias a Dios, tomar, quizás aumentar en un 6 o un 7% el personal, lo cual para un pueblito de menos mil habitantes como es Santa Catalina, sin lugar a dudas que deja de ser, no deja de ser importante, y que hay que hacerlo con mucha cautela, Jorge, porque tú que conoces la empresa desde las raíces, es una gran familia, entonces uno, quizás hoy en día tendríamos quizás trabajo para el doble, capaz para 100 puestos de trabajo, pero hay que mirar con mucha cautela, porque vos después que integrás a un funcionario que siente la empresa como uno, después tenés que mirar a futuro por el bien de todos, porque no podés decir a los 6 meses, bueno, ahora tengo la demanda y tengo que empezar a sacar gente, vos te planificás con la familia, con los demás, entonces hay que ser muy cauto en eso y muy cauteloso. Luces largas, sí, pero poner las luces de posición cuando viene alguien de frente y hay que tener esa cautela, así que felicitaciones por el crecimiento de este emprendimiento del interior del país, y bueno, nos estamos viendo en pocas semanas en Expo Melilla. Bueno, muchísimas gracias, los deseo de una gran Expo para vos, para todo tu equipo, Jorge, ustedes al igual que nosotros han arrancado de abajo y han llegado, si hoy por hoy tienen el éxito y la popularidad, no es que se la han regalado, se la han ganado, y bueno, así que nos estaremos viendo en Expo Melilla, Dios me dé. De Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo.